El Gordo Liberosky es una serie de ficción humorística con toques de historieta. Se han realizado casi 100 capítulos. En cada uno de ellos se desarrolla una aventura guionada por los propios espectadores, que envían sus propias maldades para que las protagonice el Gordo Liberosky. Hoy presentamos... Superclásico On The Rocks. Giles de goma, fanáticos del fútbol. Cuchilla de cocina. Canto rodado. Aguja e hilo para matar. Canto rodado. Canto rodado. Te guía tus ideas a liberosky.com.ar y verás tus maldades en pantalla, perpetradas por el mismísimo Gordo Liberosky. ¡Gracias! ¡Gracias!